Bueno, pues voy a ver si paso la prueba de fuego. Miren, vénganse para acá, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya le platiqué cómo se hace el arroz. Ahora le voy a platicar cómo vamos a hacer, en el primer caso, bueno, pues la salsa que complementa tanto a la proteína, en caso de que usted decida utilizar el atún, o si nos vamos con la sandía, que queda excepcional. Lo primero que estoy poniendo en un tazón, aceite de soya baja en sodio. La utilizo siempre baja en sodio, porque, bueno, pues las que son hechas de la manera tradicional, es decir, altas en sodio, lo que provocan en nosotros es la retención de líquidos. Siguiente ingrediente que puse, le agregué un poco de aceite de ajonjolí. El perfume es tremendo, es tremendo, el sabor es extraordinario, lo mezclo. Le agrego ahora un poco de acidez. La acidez se la voy a poner directamente con el jugo de limón. El jugo de limón es lo que le va a dar esa textura como si ya estuviera cocinado tanto al atún como a la sandía. Y, por supuesto, en el caso de la sandía, va a balancear ese sabor dulce que tiene. Si les gusta el picante, a mí me gusta mucho agregarle solamente hojuelas de chiles secos que vienen para adentro y solamente para tener un sabor distintivo. Fijo el sabor, un poquitito de sal, poquitito de sal, porque ya la salsa de soya nos va a dar ese sabor. Por último, lo que hago es que divido esto en dos diferentes platos. En uno, lo que hago es que se lo vacío a la sandía que piqué previamente en cubos pequeños. Lo tengo en este plato de aquí enfrente. Uf, esto es puro sabor, un poema extraordinario. Ahora, el siguiente. Lo que yo hago es esto. Tomo un filete o lomo de atún. Esto es crudo, esto es fresco. Y lo pongo directamente sobre esta marinada. Esta que recién hicimos. La verdad es que le va a fascinar. Le doy un par de vueltas y de ahí lo cubro con la mezcla de ajonjolís. Esto es muy, muy simple. Lo pongo por acá. Ahora, para complementar toda esta receta, a mí me gusta coronarlo con este saborcito que es muy, muy rico. Un poco de mayonesa. A la mayonesa le agrego solamente un toquecito de salsa seriracha, que es esta salsa asiática picante que lleva ajo y una serie de ingredientes que la hacen muy, muy, muy sabrosa. Lo mezclo. Uf, esto va a ser la diferencia entre servirlo solo o acompañado. Y ahora, lo que me resta es lo siguiente. ¿Cómo lo quieren? ¿Lo quieren con atún o lo quieren con sandía? Si lo quieren con sandía, ¿lo quieren con atún? Ok, entonces, el atún lo que hago es esto. Lo voy a cortar más o menos así. Tiene una textura muy, muy agradable, crujiente en la parte de arriba y en la parte de abajo. Esto es gracias, por supuesto, a la ajonjolí. Y entonces me lo traigo para acá. Tengo de un lado el que presenté justamente con la sandía y me traigo este otro y lo presento. Sandía en laterales, atún al centro. Y por último, le vamos a agregar esta salsita extraordinaria que hicimos de mayonesa con salsa seriracha, que le va a dar una potencia fenomenal. Este viene para acá. Lo sirvo más o menos así. Uf, un poquito más, ¿quiere? Ok, entonces un toquecito más generoso. Y por último, lo que hago es que tuesto un poco de cacahuates. Una vez que comienzan a liberar sus aceites esenciales, nos entregan mucho aroma, lo que hago es que agrego en ambos tazones. Y lo que tengo en ambos tazones es una receta que se hace rápidamente, una receta que es hipernutritiva y una receta que es accesible. Sobre todo en el caso de esta, que está hecha a base de sandía. ¡Ay, la tengo que probar porque es de mis favoritas! Me voy contigo, mi querida Adita y Frédéric. Espero haber pasado la prueba, Frédéric. No, pero por favor. Mira, con este gusto que te lo estás comiendo. No, yo paso ahora por allá. Yo ahora paso por allá, chef.